Hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Quiero agradecer al Gobierno Regional de O'Higgins, al Consejo Carlin Alcaro y a la Corporación de Deportes Brancao por esta instancia para que ustedes se puedan ejercitar desde la comodidad de su hogar. Para esta clase de hoy vamos a necesitar una silla, la cual la vamos a utilizar para hacer ejercicios de flexibilidad. Todos estos ejercicios nos ayudan a estirar nuestro cuerpo, a evitar la rigidez matutina, ya que siempre cuando no levantamos estamos más rígidos. Y esto nos va a ayudar a que nuestros músculos se relajen y estén más elásticos, por decirlo de otra manera. Así que a motivarse, los invito a que haga estas clases de flexibilidad. Espero les guste y la puede realizar cuantas veces usted quiera. Usted puede realizarla todos los días y le va a hacer muy bien. Así que recuerda, tu botella con agua, ropa cómoda y la silla. Comenzamos nuestro calentamiento. Recuerda que para el calentamiento siempre tenemos que estar relajaditos, mueble y articular, hacemos estiramiento. Nos movemos un poquito para activar nuestros músculos para la parte específica. Abrimos los brazos, como si nos estuviéramos dando un abrazo, un autoabrazo. Abro. Eso es muy bien. Abre grande. Dale, dale. Ahora, arriba y abajo. No quedamos al ladito. Inhalo, exhalo, cambio. Inhala. Exhala adelante. Inhala, exhalo, traslado. Movimiento de cintura. Grandes, grandes. Eso es, muy bien. Hacia el otro lado. Eso. Y vamos al otro. Grande. Cambio al otro lado. Subo. Subo las oídas. Eso es. Súper bien. Excelente. Excelente. Ahora vamos a hacer nuestro ejercicio de flexibilidad. Así que recuerda tener su botella con agua y la silla para realizar estos ejercicios. Entonces, con la silla, ¿cierto? Vamos a hacer nuestra clase de flexibilidad. La vamos a dejar acá. Y desde aquí vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Vamos a comenzar sentaditos. Vamos a comenzar haciendo movimientos circulares de cuello. De un lado al otro, suavemente. Movimientos suaves. Vamos hacia el otro lado. Y ahora vamos a llevar el cuello hacia un lado. Y con la manito derecha, hago un poco de flexión y mantengo aquí esta tensión suave. Suave. Y este bracito va a ir hacia atrás. Tocando el respaldo de la silla. Suave. Manténgase ahí. Espalda derecha. Eso es. Cambio. Lo mismo. Al otro lado. Hacia el lado izquierdo. Y el bracito hacia atrás. Manténgase ahí. Y ahora las manitos van a ir al lado de las orejas. Y desde aquí voy a abrir mi pecho. Mi mirada va en diagonal hacia el cielo. Voy a tratar de juntar mis escápulas y me mantengo ahí. Y siempre inhalando y exhalando. Inhala, exhala. Eso es. Vuelvo suave. Relajo. Todo subir. A ver, ahí abajo. Vamos de nuevo. Inhala. Trata de juntar tus escápulas atrás. Manténse ahí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y vuelvo. Y vuelvo. Ahora vamos a hacer el movimiento tratando de llevar el ombligo hacia la columna. Eso significa que vamos a encorvarlo. Entonces, inhalo. Exhalo. Intento de juntar mis codos. Sin despegar las manos que están apoyadas, ¿cierto? De manera lateral en mi cabeza. Llevando el ombligo hacia atrás. Y vuelvo. Y vuelvo. Inhala. Exhala. Ombligo hacia la columna. Manténse ahí. Inhala. Exhala. Excelente. Muy bien. Ahora apoyamos la manito acá. Y vamos a hacer un costado. Como si no acuerdas me estuviera estirando mi dedito. Voy a hacer ya lo que más pueda. Voy a dar la dedito. Mantente ahí. Eso es. Inhala. Exhala. Cambia. Vamos al otro lado. Inhala. Exhala. Súper bien. Y vuelvo nuevamente. Vamos al otro lado de nuevo. Que quede la orejita bien al lado del bracito. Estire. Aunque se puede. Concéntrate en tu respiración. Vamos de nuevo. Cambio. Eso es. Eso es. Y vuelvo. Ahora que nos colocamos de pie Vamos a colocar la silla frente a los hombros Vamos a apoyar una pierna estirada Y desde aquí vamos a bajar Hacia adelante Mantengo ahí Avanza lo que más puede adelante Usted llega aquí y siente ya la tensión en la zona izquierda y ya se queda ahí Eso es lo importante, manténgase ahí, siente como precaución Fíjese que su silla no se deslice, no se vaya a desvalar Apóyela en algo que no se deslice, puede ser también una mesa, ¿cierto? La muralla Para evitar accidentes Desde aquí la doblamos ahora Y apoyamos el antebrazo Y vamos a ir hacia el ladito Me mantengo ahí Trate de que la junta del pie vaya hacia adelante Eso es Vuelvo suave Exhalo Y hacemos ahí Cambio de lado Ahora apoyo la otra pierna También puede estar apoyada en el respaldo Que sea más como para ustedes Aquí Doblo Doblo Apóyela en el antebrazo La pierna tiene que estar de esta manera Formar Recaje ya Recaje ya Vire Y aquí llevo el brazo al ladito Apóyela en este brazo Manténgase Eso es Muy bien Muy bien Dale, dale Dale, dale Dale Exhalo Exhalo Eso, súper bien Y ahora vamos a apoyar Y ahora vamos a apoyar los antebrazos En la silla y vamos a bajar Si tú tienes hipertensión Y estas, 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 estas bajadas son complicadas para las personas que tienen hipertensión Porque se marean Porque se marean Entonces no se recomienda que uno baje la cabeza más allá, ¿cierto? De la cadera Por eso si tienes hipertensión y te mareas con frecuencia Te recomiendo que coloques las manitos aquí Y de ahí Bajamos Ya Y aquellos que no tengan una hipertensión En la cual no se marean Porque se puede tener hipertensión Pero esta puede ser leve Y no se marean Lo hace de esta manera Y debe subir de manera suave Siente todos los movimientos de abajo de la cadera Cuando yo estuve Lo tengo que hacer de manera suave Tengo, no tengo hipertensión Porque igual puedo cumplir alguna manera Ya Ni nada Me echalo Mantengo ahí Dale, exhalo Extiendo, apoyo las palmas de las manos Eso es, muy bien Y ahora vamos a cruzar la pierna Y vamos a tratar de apoyar los antebras Y me quedo ahí Tratando de llevar la carrera hacia atrás Este movimiento hacia atrás Empujo y voy a sentir toda la zona de los gemelos Y que es lineales Inhala Exhala Apoya palmas de las manos Hacemos el cambio de pierna Aquí, eso es Apoyente brazos Recuerda que si tú no puedes Te mareas Y lo haces con los brazos extendidos Recuérdense de esa variante Mantenga las piernas estiradas Lo que más pueda No importa que estén un poco dobladas Pero trate de mantenerlas estiraditas Inhala Inhala Y exhala Apoya palmas de las manos Inhala Exhala Abre piernas Relaja Subo suave Eso, muy bien Volvemos a acercarnos en la silla Aprovecha de hidratarte De maravita Aprovechamos de hidratarnos De tomar agüita Entonces Desde aquí Vamos a Llevar esta mano A este ladito De deslizadas ¿Cierto? Este bracito Lo vamos a llevar Hacia atrás Mantenimos nuestra Espalda derecha Inhala Exhalando Llevo la otra mano A atrás Eso es Súper bien Y ahora vamos a inhalar Exhalar Vamos llegando a la fase final Vamos a inhalar En uno Dos Tres Cuatro Exhalo En uno Dos Tres Cuatro Inhala En uno Dos Tres Cuatro Exhala En uno Dos Tres Cuatro Inhala En uno Dos Tres Cuatro Exhala En uno Dos Tres Cuatro Inhala Uno Dos Tres Cuatro Exhala En uno Dos Tres Y cuatro Inhala En uno Dos Tres Cuatro Exhala Uno Dos Tres Cuatro esa sería la clase de hoy te espero en la próxima cápsula, recuerda tener siempre tus materiales como lo son la almohada la silla, el bastón, la ropa cómoda, una botellita con agua para ir tratando antes, durante y después de la actividad, muchas ganas mucho ánimo, así que nos vemos en la próxima cápsula, agradeciendo siempre al gobierno regional de O'Higgins al consejo cardenal y a la corporación de deporte trancado, que estén muy bien cuídense mucho y entonces, ¿por qué realizar ejercicios de flexibilidad? los ejercicios de flexibilidad ayudan a que los músculos se estiren, protegen contra la lesión y permiten que las articulaciones tengan su mayor alcance de movimientos ¿y cuáles son los beneficios de realizar ejercicios de flexibilidad? disminuye la tensión muscular, perfecciona la postura corporal, previene de lesiones incrementa el alargamiento de los movimientos, favorece la circulación sanguínea movimientos con mayor facilidad y libertad, más control sobre la respiración para poder estirarte de manera más eficiente, por eso es muy importante que usted realice ejercicios de flexibilidad, lo ideal todos los días aquí le dejo unos ejercicios que usted puede realizar también en la comodidad de su hogar, son ejercicios para el tren superior e inferior, en la parte de arriba hay cuatro ejercicios para tren superior, uno para inferior y los de abajo están todos enfocados en la parte inferior y uno para la zona también de la espalda que sería el número 9, entonces cuando usted sienta la necesidad o si sienta muy rígido puede practicar estos ejercicios lo ideal de 10 segundos en adelante, mientras más cantidad de tiempo mucho mejor, hasta cuando ya sienta usted cansancio, pero lo ideal que sea mínimo 10 segundos, acá tenemos unos ejercicios para la zona también de los hombros, la zona lateral de nuestro cuerpo, la zona de los antebrazos, de las muñecas, la cintura, la zona del pecho y la espalda baja, antebrazos nuevamente, la zona de los hombros y el pecho y la zona del cuello y tomando el hombro, todo este ejercicio nos van a ayudar como bien lo dije anteriormente para poder tener una mayor cierta libertad de movimiento y evitar lesiones